Noticias. La presentadora española María Patiño salió en defensa de Shakira después de las declaraciones de Gerard Piqué cuando se refirió a la barranquillera como mi ex latinoamericana. La libertad de uno, ¿sabes dónde empieza? Donde está la libertad de la persona que tienes al lado y con la que tienes un compromiso.